qué tal amigos y espero que la estén pasando muy bien en este vídeo voy a dar una rápida explicación en 5 minutos sobre los dos principales componentes de los parlantes los drivers y los amplificadores los drivers unidades o simplemente parlantes son los componentes que se encargan de convertir las señales eléctricas provenientes de una fuente en ondas sonoras a través del movimiento de una membrana están compuestos principalmente del imán la bobina la membrana la suspensión y el guardapolvos los parámetros más importantes que debes saber sobre un parlante son el tamaño los parlantes son generalmente circulares y el tamaño se refiere al diámetro del parlante que suele expresarse en pulgadas acá tengo algunos drivers de 5 pulgadas 4 pulgadas 3 pulgadas 2 pulgadas y media en dos pulgadas y una pulgada y media el rango de frecuencia que va desde 22 hasta los 22 mil por lo general entre más grande sea un driver mejor producirá frecuencias bajas o graves y viceversa entre más pequeño sea mejor producirá frecuencias altas o agudas por esta razón los subwoofers usados en unidades de graves o bajos tienen generalmente un tamaño de 8 o más pulgadas los woofers como estas unidades de acá de 5 y 4 pulgadas son buenos para producir algunas frecuencias bajas desde 60 hertz hasta frecuencias medias de 4000 hertz existen drivers de tamaño intermedio como este buffer de 3 pulgadas que es de rango completo y es bueno para producir frecuencias bajas medias y altas luego tenemos buffers más pequeños que manejan bien las frecuencias medias y altas y finalmente tenemos los tweeters que son unidades pequeñas buenas para producir frecuencias altas la potencia medida en watts indica qué tan fuerte sonará un parlante acá tengo unidad de baja potencia que van desde 28 hasta los 50 watts pero los hay también de cientos incluso miles de watts la impedancia es la resistencia que ofrece el driver al paso de la corriente eléctrica a mayor impedancia mayor corriente y por tanto mayor potencia va a recibir del amplificador los drivers caseros suelen tener impedancias entre 2 a 16 ohm que casi siempre se indican en la unidad si desconocemos la impedancia podemos usar un multímetro y medir su resistencia como lo haríamos con cualquier circuito eléctrico la sensibilidad medida en decibeles cuanto más sensible sea un driver más fuerte sonará comparado con otro de la misma potencia una sensibilidad de menos de 86 decibeles se considera regular mientras que si es de más de 90 decibeles se considera buena ahora si yo conecto la salida de audio algún dispositivo como mi celular a un par de audífonos como estos que tienen unidades medidas en mili watts de potencia se escucharía perfectamente pero si intento conectar esa misma salida a estos drivers no se escucharía nada porque porque sencillamente la salida de audio de mi celular es de muy baja potencia es por eso que para alimentar estos drivers necesito un amplificador el amplificador debe ser adecuado para la potencia y la impedancia del driver acá tengo varios amplificadores con potencias que van desde los 3 hasta los 50 watts por canal y soportan drivers con impedancias entre 2 y 8 ohms la mayoría de los amplificadores tienen una o varias entradas de audio preamplificadas que pueden ser análogas digitales o incluso inalámbricas también tienen las salidas de audio amplificadas que van conectadas a los drivers y la entrada de energía que puede ser directa o alterna este es un amplificador estéreo o de dos canales pero también podemos encontrar amplificadores de varios canales como este 2.1 que trae dos salidas de audio una para el estéreo y otra para el subwoofer con el amplificador todo lo que tenemos que hacer es conectar la salida de audio del reproductor y el amplificador se encargará de hacer funcionar el driver como se ve en esta corta demostración existen amplificadores externos como este que viene completamente ensamblado dentro de la chasis y también los hay internos para proyectos de audio o repuestos básicamente un amplificador es una tarjeta electrónica donde destacan componentes como el circuito integrado los condensadores y las bobinas por los condensadores y bobinas podemos identificar fácilmente la calidad de sonido del amplificador estos dos amplificadores tienen la misma potencia teórica de salida pero de la izquierda cuenta con mejor amplificación ya que tiene cinco capacitores y cuatro a la vista mientras que el de la derecha sólo tiene un capacitor y una pequeña bobina finalmente les quería explicar que la potencia máxima de salida de un amplificador depende del voltaje de entrada y la impedancia de los drivers conectados de acuerdo a su ficha técnica este amplificador por ejemplo ofrece una potencia de 50 watts por canal con 21 voltios y driver de 4 ohms este otro ofrece una potencia máxima de 30 watts por canal con 24 voltios y driver de 8 ohms si variamos el voltaje o la impedancia la potencia entregada cambia podemos obtener menos potencia de la deseada u obtener demasiada forzar el amplificador y dañarlo espero que esta información les sea de mucha utilidad si te gustó dale like y nos vemos en un próximo vídeo